¿Cómo va el tema del 5? ¿Hoy se podría cerrar una antilla? Bueno, estamos peleándolo. Yo creo que soy optimista de que pueda hacerse en las próximas horas. Estamos buscando un jugador que siga siendo versátil como el resto de los que tenemos. Yo creo que un punto fuerte de nuestro equipo este año tiene que ser la velocidad, la versatilidad y la capacidad para crear problemas en diferentes posiciones. Entonces, buscamos un jugador interior que sea capaz. Lo que estoy diciendo es un poco ideal. Imaginaros, un interior que defienda a 4 y a 5, que ataque en el perímetro, que pueda hacer daño en el puesto de abajo, que encima sea buen tío y que sea barato. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, dentro de ese perfil, que es difícil encontrar, porque los que había en el mercado con ese perfil ya los tenemos. Entonces, el perfil que queremos para este jugador, bueno, ha habido bastantes conversaciones, bastantes cosas. Y ahora estamos cercanos en dos o tres nombres que teníamos avanzados y, bueno, yo espero que podamos cerrarlo pronto y, bueno, podamos tenerlo aquí a esta persona y a Brydon la semana que viene, pues ya con todo el equipo y podamos entrenar, bueno, con todo el grupo para que cuando antes, pues todos nos conozcamos y aprendamos. ¿Cuál es la falta de centímetros? Bueno, la falta de centímetros es relativa. Es decir, los centímetros, yo prefiero velocidad antes que altura, sin duda. Si tienes velocidad y tienes altura, pues ya fíjate, ¿no? Encantado. Pero yo creo que si el equipo trabaja duro, si el equipo bloquea el rebote, si el equipo es físico en el contacto cerca de canasta, con los jugadores que tenemos, yo creo que los somos, Roberto Morentín, Antonio, Olu, Miguel, bueno, son jugadores, te hablo solo de los más interiores, ¿no? Del resto, pero fíjate, los exteriores que tenemos son muy físicos. Pedro no, pero el resto son muy físicos, ¿no? Entonces, yo creo que si tú haces el trabajo bien, bloqueas el rebote, eres duro en el contacto, no hace falta medir 2-13. ¿Ayuda a medir 2-13? Sí, pero es que los que miden 2-13 y son así, no vienen a Cáceres por la pasta que le podemos pagar. Ojalá, pero eso no es así. Entonces, yo creo que si conseguimos entrenar bien, si conseguimos ser disciplinados, trabajadores, la falta, intentaremos suplir esa falta de centímetros, pues con otras cualidades que yo veo, otros puntos fuertes que creo que tenemos. ¿Hay alguna posibilidad de que los chavales que están ayudando en los entrenamientos, por todo de ellos, se pueda quedar en el primer equipo para hacer la temporada? Sí, todas las posibilidades, hay todas las posibilidades. Si los chavales se lo ganan, lo trabajan y lo merecen, se quedarán 100% garantizados. Ahora bien, ahí tienen otros por delante que también quieren eso, porque da la casualidad que este año toda la plantilla, quizás Roberto y Pedro son un caso un poco diferente, pero tienen esa misma mentalidad, como si tuvieran 20 años de trabajar y de ilusión y de todo. Entonces, los tres jóvenes, entre comillas, de este año tienen otros jóvenes también delante. Entonces, bueno, esa pelea diaria, esa competitividad y ese esfuerzo es lo que tiene que alimentar la progresión del equipo. Y esa es la idea porque hemos construido el equipo así. ¿Qué opinión tienes de lo que se está viendo de la configuración de los equipos? ¿Cómo crees que se quedan para ellos? Bueno, pues creo que los que pueden intentan hacer lo mismo de siempre, que es intentar amarrar ahí, ser un poco amarrateguis ahí con plantilla, los que pueden. Y creo que cada vez más se ven que la gente intenta hacer algo parecido en algunas cosas y en algunas posiciones a lo que intentamos hacer nosotros, por necesidad o por vocación. Eso ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer y lo que quiere. Pero, bueno, yo creo que nuestra apuesta es una apuesta un poco diferente, es una apuesta arriesgada. Y es una apuesta, pues, que nos va a exigir un gran trabajo y un gran esfuerzo para hacerlo bien, ¿no? Pero… ¿Tú me has hecho lo mismo? Yo sí, sin duda. Y, bueno, los dos años anteriores en La Palma lo hemos demostrado. El primer año en La Palma no teníamos un equipo tan joven. Con Norfila, Bonome, Dani Rodríguez, Juan Palacios, Sebas Arrocha. No era un equipo de chavales de 20 años y hicimos lo mismo, ¿eh? O sea, yo sí creo en esta manera. Ahora, si tuviera en el equipo nueve tíos de 33 años, como el Canarias el año pasado, no lo haría, evidentemente. No querría acabar mi tumba, ¿no? Pero sí creo en esta manera de funcionar. Y creo que encajan las piezas perfectamente aquí. Aquí la necesidad y la virtud confluyen, yo creo. Y, bueno, pues yo creo que hay que intentar que eso tire para adelante, ¿no? Dirías que este año vamos a ver en un dibujo, ¿es un concepto más vivo? ¿En el que hemos visto lo que nos ha divertido, de alguna manera? El tiempo lo dirá. Lo que yo creo que sí va a ser es algo diferente por la confección de las plantillas. Es evidente. Aquí ha habido jugadores con mucha calidad en ataque, con mucha habilidad para meter canasta, con mucha habilidad para crear juego. Y tenían otras cosas no virtudes que pueden ser, yo creo que quiero que sean virtudes este año en nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser diferente. Bueno, yo no quiero comparar, cada cosa tendrá sus cosas mejores, sus cosas peores, y el tiempo lo dirá, pero, bueno, yo creo en esta manera de funcionar. Y estoy seguro que, por lo que me ha dicho todo el mundo aquí de la afición de Cáceres y del público, a que la gente aprecie el esfuerzo, el trabajo, la mentalidad aguerrida, la mentalidad trabajadora. Y, bueno, si encima la metemos, pues ya será la leche. ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada? Mi objetivo es competir cada día y que seamos capaces de que el equipo, los chicos que están aquí y el resto del equipo, no le pierdan la cara a nadie, que intentemos llevar la iniciativa en todos los partidos. Nos da igual si jugamos contra el Cajasol, jugamos contra cualquier equipo del Eboro, jugamos contra un equipo de Liga EVA. Ahora, lo importante es la intención del equipo y que, cuando esté en la pista, se demuestre a qué quiere jugar. Y deje claro cómo quiere hacer las cosas. Una vez te saldrán y otra no, por descontado, ¿no? Y cuanto mejor sea el rival, pues más difícil es que te salgan. Ahora estamos empezando y todavía llevará un tiempo que podamos ver cosillas, ¿no? Pero que tengamos esa ambición de llevar la iniciativa en el juego, tanto en defensa como en ataque, a través de las cosas que entrenamos cada día. Y si somos capaces de competir a ese nivel, ganaremos muchos partidos. Si no somos capaces de hacer eso, no ganaremos muchos partidos. ¿Pero por tu punto de vista, quiénes van a ser este año los que van a apostar claramente por estar arriba? Hombre, a priori, por la confección de las plantillas y por el presupuesto, llama a pensar que Alicante, Burgos y Melilla quizás puedan ser los tres que más llaman la atención. Todos sabemos que eso es, en el punto de partida, solo un punto de partida, y que siempre a la jornada 3 ya aparece gente que no esperaba, ¿no? Navarra, nadie cuenta con él al principio, y Ángel consigue que jueguen de cine, que estén siempre arriba y que trabajen durísimo y que jueguen muy buen baloncesto. Entonces, bueno, como Navarra y Ángel, seguro, yo apuesto por ellos también, seguro que hay algún otro equipo. En un grupo corto, ¿un cambio de esquema también de lo que me has pensado? ¿En qué sentido? En el sentido de los equipos. ¿Menos equipos? ¿Complica quitar más o menos tiempo de competición? No, a mí, para mí no. Yo preferiría que hubiera más equipos para que hubiera más partidos, para que tuviéramos que jugar más seguido y pillar más cansados a los rivales. Pero es lo que hay, y mira, pues intentaremos sacar el provecho de lo que hay, pero no, no cambia realmente el plan que tengo en la cabeza. ¿Y te han dado cuenta que somos más privilegiados a la hora de que el equipo haya podido salir en las condiciones cuando hay tanto que se han quedado en el campo? Sin duda, sin duda. Yo lo valoro así, así se lo he hecho saber al club y a la gente desde el primer momento. Yo creo que me considero afortunado de poder estar en un club como Cáceres, de poder tener trabajo en una situación como la que hay ahora. Y de la misma manera los chicos, yo creo que hay que valorarlo y hay que hacer lo posible por merecerse eso y por ser acreedor y que todos los que nos vean piensen de cuando ha terminado el baile, que piensen que nos hemos merecido lo que tenemos. ¿Y pillar más cansados a los rivales? ¿Tienes que va a predominar más el físico que lo técnico en su equipo y que la segunda vuelta pueda dar una respuesta más aproximada a la equipo que lo quiere? Bueno, no es una regla de tres fácil lo que acabas de decir. Yo no soy capaz de establecerla. Lo que sí establezco es que, Antonio lo sabe, nosotros nos encontramos el año pasado con algún equipo que pasaba en los partidos que presionábamos al principio y se oía a los jugadores del equipo contrario decir bueno, vamos a salir de la presión rápido a meter canasta, a meterles rápido a ver si así dejan de presionar. ¿Te acuerdas? Alguna vez hablaban, nosotros no vamos a dejar de presionar. Entonces, si nos la meten, pues habrá que presionar mejor la siguiente vez, esforzarse más y hacer mejor las cosas. O sea, pero no creo en que el camino para nosotros no va a ser dejar de hacerlo. Vamos a ir con lo que pensamos, vamos a ser fieles al trabajo que vamos a hacer cada día en los entrenamientos, a intentar hacerlo lo mejor posible. Si nos sale bien, bien. Y si no, pues intentaremos corregir los errores para que salga bien. Bueno, pues ya lo hemos ido hablando un poco. Yo creo que nosotros vamos a ser un equipo que va a presionar desde el primer minuto al último, que va a intentar robar balones, que va a estar en la línea de pase, que no va a esperar a que el equipo contrario falle y que va a intentar hacer fallar al equipo contrario. Que cuando tengamos el balón vamos a intentar correr, intentar meter canasta lo antes posible y si podemos meter canasta a los cinco segundos de tener el balón, vamos a intentarlo y no debemos esperar al segundo 23 para tirar a canasta si hay una opción de meterla en el segundo cinco. Esta es la idea. Es imposible que siempre las palabras que acabo de decir las veas reflejadas cada jugada en cada partido. Esa es la idea que vamos a intentar y cuando no nos salga, pues intentaremos corregirlo para que sea así. Gracias. 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 Gracias.